Madre, he perdido la cometa que me diste a volar. Tengo nueve años y le temo a las ráfagas de viento que cruzan por Benarés en las horas de la tarde. Madre, he anotado en un calendario de arcilla los días en que no debemos alimentar a los perros. Los designios de los dioses son extraños. No he podido comprenderlos. Ayer caminé por la orilla del Ganges. Vi que las gentes se lavaban y suspendían volutas de fuego sobre el agua. Trato de advertir por qué el fuego no se apaga y por qué las mujeres no lloran cuando incendian una caja de madera estampada con fotografía. Madre, abrázame. Me inunda una enorme tristeza. Le temo a los búfalos que vagan por las calles, a las multitudes y a los hombres solitarios que meditan en la playa. Madre, he capturado una luciérnaga. Desde la noche anterior no ha dejado de brillar. Es un pequeño sol que juega entre mis manos. Madre, dime que mis dedos no son una cárcel para este animal. Dime que mi piel sucia y andrajosa es una morada. Un refugio para que esta mínima hoguera que enciende la luciérnaga ofrezca un poco de fe. Un poco de esperanza para estas gentes que huyen de la noche. Madre, consuélame de las sombras. Madre, hoy quiero ser un árbol. Madre, en la pelea, en la pelea. La velvina, Madre, la pelea. Gracias por ver el video.